Amigos, después de bastante tiempo, volvemos acá a pisar la estación de Lobos. Estamos en kilómetro 100, quizá un poco más, desde 11, aunque también los kilómetros acá se cuentan desde Plaza Constitución. Punto kilométrico, medio de la 7 de Plaza Constitución, y desde el punto kilométrico, kilómetro 102. Muchas gracias, acá mi colega Martín, punto kilométrico 102 desde 11, 100 desde Plaza Constitución. Esta estación es original del ferrocarril oeste, vamos a poder ver que tiene dos plantas, eso es igual a la estación de Saladillo, y otras más. Este es el galpón original, creo que era para el tema de los caballos. Acá llegamos, Lobos, podemos decir que no solamente tiene acá este tren, sino también el de tres argentinos, Cañas y Lobos.